Un barco frágil de papel, somos un barco frágil de papel, señoras y señores. Pero aquí estamos naufragando, naufragándole a la vida con la fuerza del Espíritu de Dios, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y aquí estamos, queridos amigos, 20 días más o menos que el COVID-19 nos sacó de camino, nos sacó de carrera. A los compañeros Quique Rodríguez, Freddy López, este servidor, y a otros dos compañeros del área digital. Pero aquí estamos reapareciendo poco a poco, hoy lo estamos haciendo junto a Freddy López, también, lógicamente, con el abrazo fraterno para el gran amigo y compañero de tantas batallas, Quique Rodríguez, que de hecho está de cumpleaños. Vea cómo es la vida, cómo es Diosito Santo, pero bueno, así son las cosas y así las enfrentamos. Así que, enorme placer, esto es el saludo, con un poquito de sentimiento, no es para menos, no es fácil superar momentos, noches, madrugadas y cosas difíciles. Pero gracias, reitero, adiós a la Virgen, a la fe, a nuestra familia, que es lo primordial, a nuestros amigos, a las personas más queridas, aquí estamos. Pero ustedes se merecen todo el respeto, y ustedes lo que quieren es que les transmitamos deporte, que les transmitamos fútbol, que les hablemos de la liga, que les hablemos de muchas cosas, pero nos perdonan y nos disculpan parte de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. Hola, Freddy López, un placer saludarlo, bienvenido, buenas tardes, a la batalla una vez más. ¿Qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, ¿qué tal Marco? Buenas tardes, un saludo cordial como siempre para nuestros amables oyentes en todo el territorio nacional. La verdad, muy contento de poder estar de nuevo en contacto, agradeciéndole a Dios la vida y su enorme misericordia para con cada uno de nosotros. Pues aquí estamos de nuevo, volviendo a la batalla, porque esto es eso, simple y sencillamente agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de nuevo de poder estar en contacto con nuestros oyentes, saber que tenemos un compromiso como lo hemos hecho responsablemente durante tantísimos años de carrera, porque pues ya se cuenta por décadas prácticamente lo que hemos hecho a través de la radio, y eso es lo más importante para nosotros, nuestra audiencia, nuestros oyentes, nuestros amigos, pues muy felices de poder volver, Marco, felices de poder saludar a esa gente linda, agradecerles tantísimos mensajes, tantísimo cariño, tantas muestras de cariño que nos han dado a lo largo de estos años y que se han manifestado precisamente en cada una de nuestras actividades a lo largo de nuestra vida radial. Yo quiero saludar con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio, ellos saben lo que significan para mí, personalmente, Henry Estuardo López en Huehuetenango, que ha salido a la palestra también en este momento, a Armando Cucol, nuestro compañero allá en Alta Verapaz, a Carlitos, a Henry, a muchísimas gracias, que han sido a Eric también, muchísimas gracias, porque han salido en el momento más importante a respaldar el trabajo que pues nos correspondía, pero que por cosas de la vida no hemos podido hacer. Así que, bienvenido Marco, me alegra mucho escucharle, compartir de nuevo una transmisión con usted, esperemos que pues Dios nos dé la fuerza para poder estar con nuestros amables oyentes esta tarde y poderles llevar las emociones de este partido. Así que, buenas tardes, bienvenido de nuevo a la palestra, Marco, ¿qué está tomando? Ya yo la mejor cerveza, más tarde se va a integrar el Julio Mauricio Arias Franco, que batallando también con su voz, nos ha acompañado. Gracias, Abuelito Gutiérrez, gracias Héctor Gómez, Víctor Osorio, Sesítar, que está ahora en el comando central. Gracias, Kevin, gracias Douglas, Rodrigo, Guayito, Chusito Calabay, que está batallando. Gracias, Manuel Calabay, todos los compañeros del departamento técnico, muchísimas gracias. Todos los compañeros del departamento de ventas, gracias. Todos los compañeros, amigos, seguidores del mejor equipo, nuestras empresas que anuncian con nosotros y que están con nosotros, muchas gracias. A todos los oyentes, de nuevo, muchas gracias. Nuestros amigos son una belleza, una belleza. No hace mucho perdí a su hermana, después perdí a su papá y perdió a su esposa en esta batalla. Pero es un gigante, increíble, impresionante, admirable, Quique Rodríguez. Hoy, abrazando a sus dos pequeñas, a sus Carlitas, como él le dice, a María Olgui y a la Carlita. Y ellas son, en este momento, seguramente con su mami, sus hermanos y, obviamente, el milagroso señor de Esquipulas, el que le dan toda la fuerza. A la cuenta de tres, muchachos, vamos a cantarle el Happy Verde y saludamos. Que nos dé unas palabritas, Quique, pero primero, digámosle el Happy Verde, porque hoy está de cumpleaños. A la cuenta de tres, Carlos, Armando, Eric, Henry, Freddy, nos acompañan desde el estudio. Uno, dos y tres. Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, Happy Verde y Quique Rodríguez. Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, bendiciones, Quique, fortaleza, la fortaleza que ha tenido, que tiene y que tendrá. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo está el marco? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos, a todos los radioescuchas de Emisoras Unidas de Guatemala. Pues aquí compartiéndoles un poquitito, un pedacito, una porción de pastel de fe. Esperando en Dios que se encuentren bien ustedes, nosotros, como bien lo has apuntado, pues fortalecidos en el milagroso Señor Recicula, en nuestro amado Jesús, en la Virgen María, con mis hijas, aquí en la residencia de las Rodríguez, brindándoles a ustedes un infinito agradecimiento por todas las oraciones, de los amigos, de los radioescuchas, de los familiares que no nos han dejado solos y producto de todo ello, pues vamos, vamos hacia adelante con mucho ánimo. Yo sé que mi esposa está en el cielo por sus obras y por todo lo que hizo y tenemos mucho ánimo. Vamos para adelante, es más, pues aquí esperando, gracias a Dios también, una recuperación muy buena, con mis hijas que no han tenido malestar y con mi amigo que ya con 15 días, pues ya estamos en recuperación, llevamos un dolor inmenso en el corazón, pero estamos con el entusiasmo, con el ánimo de seguir haciendo lo que a ella le gustaba, de seguir en las transmisiones. Yo sé que hay mucho que agradecer, Marc, la verdad que el cariño de cada uno de los amigos, que siguen las transmisiones, somos una familia, hay personas muy especiales que nos han ayudado para empezar con los dueños de la empresa, toda la junta directiva, con Claudia Fajardo, un agradecimiento muy sincero. Más adelante, pues conforme ya nos incorporemos a las transmisiones, porque solo estamos esperando que el Ministerio de Salud pueda visitarnos, hacernos el tejido respectivo y tener en alta médica para poder entrar ya directamente a las transmisiones, más adelante agradeceremos muy profundamente esas muestras de cariño de la noble afición deportiva, de nuestros amigos que gustan de las transmisiones, y que no nos han dejado solo. Así es de que un agradecimiento a todos los médicos que han estado muy pendientes de nuestra salud, a todos los vecinos, y vamos, vamos para adelante, con mucho ánimo. Bueno, qué gusto oír al tío Pachique, a don Francisco de Rueda León, a doña Caro, a Henry, a Armando, a Carlitos, es decir, a todos los compañeros que conforman emisiones de Guatemala. En el nombre de Dios vamos saliendo, Marco, qué gusto oírte también, que ya vas mejorando, igual escuchar que Freddy ya está en condiciones, que Chuchito, de todos los que hemos sido afectados, y que, pues, estamos luchando, como lucha toda Guatemala. La verdad que hay que enviarle un gran abrazo a todas las personas que están sufriendo con este virus, y pedirle a Dios que vaya saliendo. Y para los que hemos perdido un familiar, pues, mucha fuerza, regocijémonos en el Señor, consolémonos en su infinita palabra, en las escrituras, y vamos a salir adelante. Así es de que, muchas gracias, Marco, un detalle muy especial de todos los amigos, pero especialmente un agradecimiento a toda Guatemala. Gracias, Quique, y felicidades enormes dentro de lo que cabe en ese corazón tocado, pero también muy fuerte. Y quería justamente, y era propósito, que lo saludara para rematar y dejar tranquilo aquí, que en este día de cumpleaños, a don Rubén de León Pachique, nuestro referente, nuestro hombre que se guardó desde el comienzo, que ha sabido llevar la cuarentena de la mejor manera, como hacen los sabios, y que, obviamente, gracias a Dios, también la salud le ha respaldado de maravilla. Así que, Pachique, un enorme placer, enorme, enorme placer saludarlo, y gracias por todos sus mensajes, sus oraciones, sus bendiciones, al igual que de toda su familia. Admirable, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a los oyentes de Emisoras Unidas de Guatemala. Buenas tardes a todos nuestros colegas. Escuchamos la voz de cada uno de ellos, los que hemos estado en estas transmisiones. Sí, afortunadamente, pues, cumplimos con la cuarentena, pero sufrimos con ustedes, sufrimos con ustedes de corazón, las situaciones que les ha tocado vivir. Y como dijo bien Quique, nos respaldamos, nos acogemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y con fe y esperanza, creo que vamos a salir avantes. De hecho, ya estamos saliendo con ustedes, Marco, Freddy, y Chusito, que también está recuperándose. Quique, a quien abrazo con todo cariño hoy día de su cumpleaños. Tiene un corazón muy fuerte, y lo apoyamos con oraciones. Aquí, orar, orar, y más orar. Y a todas estas oraciones, se ha unido también Tonito Funes, y tantos amigos que han, pues, expresado sus sentimientos. Es un gusto, pues, Marco, que retornes, que retorne Freddy. Próximamente ya lo hará Quique, cuando tenga la autorización, y desde luego nuestros demás compañeros de trabajo. Un saludo atento a todos los oyentes también. Les recordamos, ya ustedes lo indicaron, que viene este partido importantísimo. Barcelona contra el Atlético Madrid. La balanza y los apostadores dicen que será un empate. Pero eso es la teoría. Hay que esperar el resultado, 90 minutos, más lo que del árbitro. Esperamos un buen partido. Pero, lamentablemente, un estadio con capacidad para 99.354 personas, pues, lucirá vacío. No hay ingreso de aficionados, solo los que autorizan la reglamentación, de acuerdo a los códigos sanitarios, jugadores, jueces, y banca, en fin, los que se mueven atrás de esos partidos nada más. Así es que esperamos llevar una buena transmisión, emociones a granel. Y, Marco, qué bueno escucharte. Y ya me atrevo a preguntarte, ¿qué estás tomando? Y, ¿por qué no? Nos la tomamos completa todos, muchachos, amigos, lindos, queridos, especiales. Compartimos estos sentimientos y estos momentos únicos en nuestra carrera profesional y en nuestra carrera personal, en nuestras vidas, únicos en todas nuestras historias. De 80, 70, 60, 50, 40 años, quizá los más jovencitos, 35, 40, pero, de verdad, esto es único como lo que le está pasando al mundo. Y al final de la vida, somos eso, somos campeones. Y somos campeones y con fe, con fe en Dios, en la Virgen, en nuestros seres supremos y en el respaldo enorme de nuestros ángeles, que son nuestros familiares, somos los campeones.